... Buenas noches señores y señoras y bienvenido a la inauguración de nuestro nuevo local. Es una experiencia nueva para todos, para mí, para mi equipo. El año pasado pues hemos abierto dos más nuevos, este año pues toca este. Estoy un poco emocionado. Pero bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes, a todos los que me conozcan, los que no me conocen. Quiero levantarme a la altura de vuestras expectativas en este nuevo local. Y nada, agradecerle también a mi equipo por estar al lado de mí, en lo bueno y en lo malo. Juntos podemos salir de esta crisis ya, que ya se ha alargado bastante. Y nada, agradecerle a todo el mundo por venir hoy y que empiece la fiesta. ¡Un aplauso! 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 Un aplauso! ¡Un aplauso! de su sexto bar ya bueno una pasada yo voy a comenzar con las señoras con diana que está guapísima hoy hola diana hola qué tal gracias como como es esto seis negocios ya de hostelería aquí en vinaros encima gente muy querida porque os quiere todo el mundo sólo hay que ver cómo está dentro que está lleno en la inauguración de este local pues esto es como una rueda empezamos poquito a poco como una bola de nieve que va al bajo eso lo que hacemos nosotros vamos poquito a poco por 1 2 3 y vamos cogiendo fuerza y velocidad es difícil llevar seis negocios de hostelería personal seis negocios diferentes en situaciones diferentes en vinaros como se gestiona todo es muy muy difícil no solemos repartir yo para la familia para la casa para los niños que tenemos dos niños que también tiene que encargar a alguien de ellos y mi marido suele pasar a la parte de negocio lo que pasa es que yo también me meto para echar una mano de vez en cuando porque me gusta el negocio y porque me hace ilusión este bar me ha hecho mucho mucha ilusión por un rinconcito que tiene que es para los niños que lleva cuatro puzles y cuatro juguetes para cuando los mamis y papis vengan con los peques que se queden un ratito ahí mirando un librito haciendo a la pizarra un dibujito y así las mamás toman tranquilas el café o en los papás también que los papás también pueden venir con los niños claro por supuesto además ahora está muy de moda que los papás saquen a los niños a pasear y les quedan bien a los papás con los niños les quedan pabulosos es un peligro también hay no sé yo no veo que diana está muy entusiasmada cómo estás tú pues qué quieres que le diga estoy pues nada emocionado todas las veces que sé que hago una cosa nueva pues estás entusiasmado tienes ilusión de que hacerlo funcionar también la plantilla se ha hecho mucha más grande en los últimos años contamos ya con 16 trabajadores y bueno sinceramente a mí ahora mismo y a mí mi mujer no nos falta de nada en el sentido que nos ganamos la vida pero la mayor satisfacción que tengo es llegar al fin del mes y poder pagar también a toda la gente a toda mi plantilla que es muy buena vale llegar al fin del mes pagarlo a todo el mundo entonces sabes la satisfacción aquel de detener tantas personas a tu cargo y sabes bueno entre comillas dar de comer a 16 familias ya ya es ya es una experiencia que no no lo vive todo el mundo es algo muy especial eso te iba a decir hoy día con la crisis que aunque dicen que hemos salido todavía no hemos salido es una responsabilidad enorme 16 personas que están a cargo de ti que necesitan de ti para poder salir adelante porque lamentablemente la situación no está para tirar cohetes si la verdad es que bueno que la plantilla que tengo también es buena entiende y yo también por el otro por el otro parte intento no fallar vale intento ayudar a máximo a todo el mundo que puedo pues de esto se trata ayudarnos entre nosotros y en los momentos difíciles de la vida como es ahora pues bueno esta crisis que todavía no se ha acabado tengo que agradecerle muchísimo a mi mujer porque apenas me ve en casa esto sí que es verdad un apoyo inmenso es que no mucha gente podría aguantar esto y nada se encarga ella de todo lo que es la casa a los niños menos que decía que me echa también un cable a mí y nada estoy muy contento estoy muy feliz tengo una familia maravillosa lo que decía tengo una buena plantilla y tengo un montón de buenos clientes vale que mira me siguen donde sea esto es muy importante eso iba a decir es muy importante diana ser superwoman hoy día es de lo más normal pues sí lo que quería decir es que mi marido lo que hace muy bien mi marido es sacar lo mejor de cada persona que contrata de cada persona que entra en nuestro equipo saca lo mejor cree en ellos en cada una de las chicas que tenemos ha creído desde el principio ha perdonado un montón de fallos y siempre los ha apoyado para sacar lo mejor de la gente que eso yo pienso que por eso va a venir el negocio porque la tiene este don de gente es muy importante hoy en día confiar en la gente que está contigo además que es muy difícil encontrar gente y después encuentras uno pero tienes que formar que lo tienes que sostener lo tienes que ayudar a crecer y así crecemos crecen ellos crecemos nosotros como empresa y como familia sin duda sin duda bueno yo no ya casi ya se han pasado los nervios que estás muy nervioso oye un poquito ya ves si siempre estás nervioso piensa que miran ha acudido mucha gente bueno como siempre ya estoy acostumbrando esto y pero claro es un sentimiento nuevo cada vez no no se puede explicar pues nada desde maestra televisión os deseamos las mejores de las suertes sabéis que siempre estamos para apoyarlos en cualquier cosa que iniciéis que necesitéis y nada os las gracias por estar con nosotros ante la cámara y a vosotros os agradecemos que habéis venido los esperamos son en cada evento vale que hacemos muchas gracias a vosotros vale muchas gracias y buenas noches